Música Buenos días, su nombre completo y cargo por favor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Edwin Escalante Ramos, soy el fundador de mi empresa propia. Cuéntanos acerca de mi empresa propia, por favor. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes y a qué se dedican exactamente? Mira, desde hace más de 10 años venimos capacitando ya a más de 6.500 emprendedores en temas de exportación, importación, negocios locales, franquicias. Actualmente a la fecha hay aproximadamente 1.000 empresas que siguen funcionando, de las cuales un 30% se dedican al tema de exportación e importación. De hecho, hay una gran oportunidad, sobre todo a la hora de importar cantidades pequeñas, de mi misma porción significada y también el tema de exportación significada. Ahora con la eliminación de la lista Schengen, ¿qué tan importante es esta noticia? ¿Cómo lo toman ustedes, por favor? Mira, nosotros, desde el mundo de los microempresarios, hay que entender un poquito de la historia. El tema del comercio exterior parte ya hace más de unos 20 años con el tema de los TLCs. Lo cual, en términos sencillos para el público, lo que hace es que si yo soy un pequeño exportador, puedo vender mis productos a Estados Unidos, por ejemplo, y los aranceles se eliminan o disminuyen. O sea, mi cliente paga menos y por tanto me compra más. Al mismo tiempo, si yo soy un empresario que quiere importar mercadería, digamos de China, otros países con los acuerdos comerciales, yo puedo traer esos productos pagando menos aranceles y otra vez bajando mis costos. Eso ha sido hasta ahora una buena noticia. Sin embargo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de exportación, tú tienes que a veces reunirte con los clientes. Tenemos emprendedores artesanos, textiles, de productos naturales, de confecciones que por su tamaño no tienen la capacidad a veces de poder ser aprobados por una visa. Como el caso de la visa de Estados Unidos, o el caso de la visa Schengen. Entonces, esta eliminación, que ya va a salir a cada unos días, permite que ellos puedan viajar sin tener que pedir ese permiso, esa visa justamente, y poder comunicarse directamente con sus potenciales clientes. En el tema de exportación, es básico el face to face de negociar cara a cara. Si yo te voy a vender algo, y tú, que es un español, un italiano, o uno de los más de 26 países que están en la comunidad europea, quieren pagarme por adelantado por los productos, tienen que por lo menos conocer. Por otro lado también, si yo de repente quiero importar productos. Recuerda que nosotros somos un país que no produce celulares, no producimos autos. Entonces, de repente hay productos que podríamos traer, ya sea para hacer un negocio de importación, o de repente soy un emprendedor que requiere unas máquinas especiales. Soy otra vez un microempresario, y el viaje me permite justamente poder conocer el producto. No es lo mismo entrar a una página de internet, ver el catálogo, que ir, probar el producto, y de esa manera traerlo. Entonces, es un paso más de varios pasos que el Estado de Perú está haciendo justamente para promover el tema de que haya mayor comercio exterior, importación y exportación, pero específicamente en un sector, la microempresa. Entonces, aquellos emprendedores, aquellos empresarios que venden hasta 600 mil suelos al año, que justamente son los que tienen la mayor cantidad de colaboradores. Entonces, somos un gallo a los que tenemos que apoyar más, porque justamente son los que mayor ingreso generan en tema de cantidad de trabajadores y suelos. ¿Cuántos pequeños empresarios, empresarios, calcula usted, en porcentaje, van a poder, gracias a la visa Schengen, a la eliminación de la visa, viajar a Europa, por favor? Mira, el universo de microempresas en el Perú es aproximadamente 2 millones y medio. Si apuntamos al tema de los individuales negocios, por supuesto, natural, son más o menos cerca de 5 millones. De esos, aproximadamente un 5% se dedica al tema de explotación e importación. Estamos hablando de unos 250 mil aproximadamente. No todos ellos, sobre todo los más pequeños, calculamos unos 100 mil posiblemente, ya pueden justamente tener más facilidades para conseguir clientes o conseguir proveedores. La cifra obviamente no es clara obviamente porque ya algunos han viajado, algunos tienen capacidad de poder haber sacado previamente la visa a Estados Unidos, en este caso la visa Schengen para Europa. Pero este nuevo grupo justamente es más pequeño, justo que tiene más trabajadores, que requiere más apoyo del Estado, es el que va justamente a poder hacer negocios, contactarse con clientes. Creo que es una muy buena oportunidad, de una manera democratiza el tema de las exportaciones, el tema del comercio exterior. Es tan importante. ¿Qué tan difícil es obtener esta visa? El problema es que nosotros los emprendedores usualmente no trabajamos como independientes. No estamos en planilla, no tenemos una declaración. Muchos emprendedores inclusive tampoco bancarizan. ¿Correcto? Entonces imagínate que un país como Bélgica o como España, no sea el procedimiento interno, pero evalúa justamente la capacidad crediticia, la capacidad de estabilidad y sobre todo que tenga cierta estabilidad para regresar y no quedarse por allá. Si yo soy un emprendedor donde no estoy en el sistema, pues es casi imposible que me den la visa. ¿Tres meses es lo que duraría exactamente la permanencia en Europa? ¿Son suficientes para poder hacer algo allá como empresario? Por supuesto que sí, porque justamente la visa, que es una visa ya sea de turismo, de viajes, no podemos trabajar, pero sí podemos realizar actividades de negociación. Eso está permitido justamente en el tratado. Usualmente, ¿qué hacemos nosotros los emprendedores? Imaginemos que queremos hacer una exportación alemana. Entonces, previamente nos comunicamos con 10, 20 empresas potenciales que están de repente en Hamburgo o que están en Berlín y mandamos toda nuestra información, las proformas, el brochure, todo lo que tenemos. Pero la pregunta es, ¿nos compran? Muy poco. ¿Por qué? Porque nos quieren ver, nos quieren conocer. Entonces, lo que uno trabaja es lo que se llama un plan de viaje de negocios. Justamente acordamos con esos potenciales clientes reuniéndonos de repente unos... un día, hacemos un viaje de 15 días, que podemos juntarnos con 10, 12 de ellos, ir con los productos y de esa manera entrar en acuerdos comerciales, que justamente es la idea. 90 días es más que suficiente, inclusive permite poder regresar para seguir manteniendo una relación de repente cada año. Es una muy buena noticia, sobre todo para los microempresarios, exportadores y importadores que están en la parte baja de la pirámide. Finalmente, Edwin, ¿qué es lo que quieres tú adicionar a esta entrevista? Muy importante resaltar sobre el tema de la eliminación de la visa, por favor. Sí, una cosa que debemos entre todos los peruanos es que el Estado debe apoyar mucho más a la microempresa, porque justamente es el sector que agrupa a la mayor cantidad de colaboradores y trabajadores, y justamente agrupa a la cantidad de trabajadores que ganan menos, o justamente a los que queremos que aumenten sus ingresos, aumenten su renovación. Los acuerdos comerciales no es una solución global, pero es una solución muy importante para generar fuentes de trabajo en exportación e importación. Se avanzó ya con el tema de los CDCs, se está trabajando con el tema de la eliminación de las visas, debemos seguir buscando otras alternativas justamente para que podamos reforzar el empoderamiento justamente de esta pequeña clase, los que estamos abajo, pero que al final nosotros somos los que tomamos las dos colaboradores en el Perú, somos los que damos trabajo más peruanos. Entonces, debemos ser la propiedad, sobre todo ahora que estamos en la parte electoral, el sitio de gobierno debería enfocarse bastante en este grupo. Muy bien, Edwin, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.